Amigos, buenas tardes, nos vamos de inmediato al estado en Suáte y ahí se encuentra nuestra compañera Indira Vicenco, información que compartió con nosotros. Pues sencillamente, para nosotros tiene que ser un héroe y las mujeres heroínas de este difícil momento por el que ha atravesado la paz. Para la educación, Mariana Sontra haciendo entrega de la Orden Libertadores y Libertadores, Simón Bolívar, a Henry Rangel, caído del estado en Suáte y en los actos de violencia que se registraron en días anteriores por el sector opositor. Escuchemos. Y el presidente de la Maduro Mor les hace saber que va a ser todo lo posible para que no haya impunidad en estas muertes. Así que le damos a la familia nuestro abrazo, a su madre, una mujer luchadora que tiene dos hijas y entonces, bueno, el dolor más grande para una madre, yo la comprendo, su único hijo varón. Y bueno, yo tengo un solo hijo varón y me ponen los zapatos de ella, me estoy poniendo sus zapatos. Entrega de la Orden José Antonio Anzuategui Post-Mortem en su primera clase a los padres del camarada Henry Rangel por parte del ciudadano gobernador del estado, profesor Aristóbulo Estudios. Y entrega de la Orden Casa Fuerte en su primera clase a los padres del camarada Henry Rangel por parte del legislador Nelson Moreno y demás legisladores. ¡Henri vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Henri vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Compatriota Henry Manuel Rangel, le entregamos en nombre del Consejo Legislativo Regional la condecoración post-mortem al compatriota Henry. Y tengan usted por seguro que así como lo asumió el camarada Nicolás Maduro ayer y como lo ha asumido el compatriota Aristóbulo Istúrez en todos estos días, vamos a ayudar, vamos a cooperar para que no queden desamparados ustedes. De igual forma, a finales de semana vamos a preparar misas en todas las plazas Bolívar del estado de Anzuategui y creemos pertinente, de acuerdo a lo que analizamos, que alguna obra social que se vaya a inaugurar por parte de nuestro gobernador lleve en nombre del camarada Henry. Y en la Comuna Socialista del Viñedo, en la Comuna Socialista del Viñedo, preparar una plaza con un monumento en homenaje al camarada Henry por su lucha en defensa de la Revolución. Entrega de la orden José Antonio Anzuategui post-mortem en su primera clase a los padres del camarada Henry Rangel por parte del ciudadano gobernador del estado, profesor Aristóbulo Istúrez. Bueno, camarada Henry, Henry se merece todo el reconocimiento del pueblo porque dio su vida en defensa de la voluntad popular. Yo estoy seguro que cuando él se fue por Táchira a votar, él iba para cumplirle a Chávez, porque él era un chavista. Así es. Entrega por parte de jóvenes revolucionarios del PSUG a los padres del camarada Henry Rangel y a miembros de nuestra gloriosa Fuerza Armada Revolucionaria de Flores y de Rosas como muestra de amor revolucionario. Gracias. En nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la militancia, de los hombres y mujeres chavistas del estado Anzuategui, los jóvenes revolucionarios hemos querido hacer una entrega, esta entrega de rosas como una muestra de nuestro amor, de nuestras condolencias y también como reconocimiento no solo a la familia de Henry, sino también al pueblo venezolano que hoy sufre la pérdida de un compatriota militante que desde el acto de la votación estaba defendiendo su patria. ¡Aplausos! 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 Patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodillas en tierra unidad, unidad, unidad de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fuere la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Aplausos! 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 Amor es casero que guarda la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tú eres mi amor. Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor. Vengla la tierra, vibra el espacio, cuando el brindado corre marcial. Con su cohesión de amar la patria y su esperanza de honrar la paz. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos un pueblo que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria, matriz, que nos da a pie, que ya el fuego se cae. Hasta la victoria, siempre, independencia y patria socialista, viviremos y regresaremos. ¡Viva Venezuela! Patria, patria, patria querida, tú eres mi amor. Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi amor. Tú eres mi amor. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución poli-mariana! ¡Antri, viva y vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Antri, viva y vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Que vivan! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias a todos los compatriotas por su asistencia y para que... Bien amigos, de esta manera concluye este emotivo acto desde la Plaza Bolívar de Barcelona en el Estado Azuáter y donde el Consejo Legislativo del Estado realizó una sesión extraordinaria donde el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela hizo entrega de la Orden Libertador y Libertadoras de Venezuela en su primera clase post-mortem y de la Orden José Antonio Azuáter y también en su primera clase a Henry Rangel una de las víctimas caídas en los hechos violentos que se registraron luego de la elección presidencial luego de que el sector opositor y fascista no reconocieran el triunfo del presidente Nicolás Maduro Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios del sistema bolivariano de comunicación e información